Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudas a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda El amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más eterno que nace del alma De tu vida, me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo, me mima, me ama Una sirena encantada, me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura, con una palabra Como pararte de maquia, me lleva hasta el cielo Su vida Su vida